En esta oportunidad del sábado 3 de septiembre, nos convoca el tema de las organizaciones sociales, políticas, territoriales, su perfil, su dimensión, su modalidad de acción en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a trabajar en lo que nosotros denominamos el trazado de un mapa de la acción colectiva. Esto tiene que ver con un reconocimiento recíproco con los participantes acerca de cuáles son los problemas que abocan y que convocan al trabajo de las organizaciones, con qué recursos se enfrentan esos problemas y en qué lugares de la ciudad estamos trabajando sobre la base de esos problemas, riesgos, necesidades y demandas. Nosotros hicimos un relevamiento de aproximadamente 250 organizaciones sociales y comunitarias que tenemos de ellas, sus referencias de contacto, su perfil institucional, una breve descripción de acciones que desarrollan y dónde. Y queremos ahora dar a conocer esa publicación, conocernos recíprocamente y así tramar alguna suerte de red que siempre son muy buenas para la articulación y apoyo de las propias organizaciones. Nosotros definimos dos grupos en esta publicación que son sociopolíticas y socioterritoriales. Unas con mayor vocación política y otras con mayor anclaje territorial, sin embargo, todas están trabajando por problemas comunes, por lo que suele definirse como la búsqueda de un bien común, de promover derechos, de satisfacer necesidades. Algunas interpelan mucho más los modelos vigentes, ya sean económicos, políticos. Otros tienen un carácter un poquito más paliativo o de asistencia respecto a algunos problemas. Algunas son formalmente institucionalizadas, otras trabajan más como grupos y asociaciones de base, donde la institucionalización no es su mayor característica. Algunas cuentan con mayores recursos, otras con menos. Y la idea es tratar de plasmar esto en alguna gráfica, tipo lo que llamamos cartografía, que tiene que ver con trabajar sobre un plano de la ciudad de Río Cuarto, primero en pequeños grupos y después ya en un plenario, con la participación de todos, y así tener un insumo más para darlo a conocer y para añadir a la publicación nuestra, que siempre nosotros decimos que está muy viva, porque es siempre actualizable.